Hola a todos, hoy os voy a decir cómo ya empiezo a darle de comer yo a mis pollos que empiezan ya a dos tomas, están a tres tomas con panizo y ahora vamos a añadirle, pues si queremos que se acostumbra al pinso, le daremos pinso si no, en vez de pinso le pondríamos mistura pero le voy a hacer una fórmula que yo creo que me va a ir muy bien porque la estoy probando con un pollo y voy a probar con estos dos también que necesitaremos, pues la base, la pasta de cría, la pasta de cría está vitaminada con negrillo, perilla una cucharada de pasta de cría, una cucharada de pienso y media cucharada de vita seco, me como de hacerlo, seco vale, lo veis aquí, lo juntaríamos todo y esta sería la comida suya la podemos añadir un poquito más, si queremos, de pienso, vale vamos a añadir un poquito más de pienso vale, porque me gusta más que empiezo a comer pienso añadiremos pienso y esta sería la fórmula, también le podemos añadir aquí perilla blanca perilla blanca es una semilla que empiezan a comer muy fácil tiene mucha grasa y mucha proteína y es muy buena aquí le podemos añadir un poquito de perilla blanca y sería, esta es, pues para mí, la comida que empezarían a comer después de, con el panizo incluido ¿sabes? sería panizo y esto así que se lo vamos a añadir a los pollos y que ya empiecen, pues, a picotear a recolocar su pienso, su alegrillo también vale, que empiecen a comer ya te digo, si no queréis usar pienso directamente, pues le pondríamos esa cucharada de semilla así que, bueno, aquí os dejo un saludo y hasta luego chao, chao